Todo Dinámico Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando, hablando que Mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando, hablando que Mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el botín de victoria Demonía Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? El dúo de victoria Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Mónica, la abeja atómica Electrónica, reyes con electrónica Bailando, hablando que Mi bella se dejó Mónica, si no te bajaste la foto Mónica, cujo